Hey amigos como les va, yo soy Jesús Chavarría, que bueno que le caen por acá a checar los videos de Your Rocket. Y ahora ha llegado el momento de hablar de anime, y es que Netflix acaba de estrenar Amor de Gata, una película cuyo título en español y ya dentro del contexto mexicano a muchos tal vez podría hacerles pensar en una especie de telenovela o algo por el estilo, nada más lejos de la verdad. Por otro lado, a lo que si nos remite su temática esa producción es como Haru en el reino de los gatos, aunque esta se queda bastante corta en relación al usual despliegue de virtuosismo visual y emocional que caracteriza ese tipo de producciones de los estudios Ghibli. Aún así, Amor de Gata resulta bastante satisfactoria en otros sentidos. Aquí seguimos los pasos de una chica adolescente que normalmente es bastante extrovertida con las cuestiones simples, pero tiene muchísimos problemas para expresarse cuando se trata de cuestiones más importantes. Esto cambia cuando se encuentra con un vendedor que le da una máscara que le permite convertirse en gato. Una situación que ella aprovecha para acercarse al chico del que está sumamente atraída, aunque también corriendo el riesgo de quedarse convertida así. Lo que aquí podría resultar en una simple historia romántica se convierte en una aventura de fantasía enrarecida por momentos deslumbrante y aleccionadora gracias a la sensibilidad con que logran conjuntar los elementos insólitos dentro de cierta realidad que corresponde a esos conceptos que normalmente funcionan muy bien dentro del anime. Y es que aquí los felinos se convierten no solamente en un vehículo para explorar los lazos de comunicación, sino también en una forma de señalar la importancia de entender los sentimientos propios y los ajenos y valorar a las personas a nuestro alrededor, sobre todo en esa etapa de la adolescencia en donde la otredad lo permea todo y termina convirtiéndose en enojo y en frustración. En la trama hay algunas situaciones que resultan un tanto endebles, y esto se debe a que exploran muy poco el contexto que detona todo el asunto. Pero esto pasa a segundo término cuando se revela todo el juego de identidades y esto explota en escenarios seductores y llenos de simbolismos que reflejan lo extraordinario y lo misterioso que puede llegar a ser el proceso del crecimiento. Así pues, estamos ante una película que aunque no es del todo redonda, sí es bastante conmovedora, inteligente y muy entretenida. Ahí está nuestro comentario con respecto a la película Amor de Gata, que ya está disponible en Netflix por si ustedes quieren darse una vuelta, checarla y luego pasar aquí y comentarnos qué les pareció. Por lo pronto, no me resta más que agradecerles nuevamente por caerle estos videos, por compartirlos, por comentarlos y nuevamente invitarlos a que se den una vuelta a nuestro sitio web. Ya saben que ahí se están subiendo mucho, mucho contenido relacionado con el entretenimiento y con la cultura pop. También invitarlos a la versión radio de You Rocket, que se transmite en vivo todos los lunes de 5 a 6 de la tarde en ADR Network, con la participación de Jackie y de Drusco y que luego esto se pasa a formato podcast y se sube a Spotify y luego ustedes lo pueden encontrar como You Rocket. A mí ya saben, pues pueden leer mis críticas en el periódico La Razón, en Time Out, en Deambulario, también tengo una columna de opinión en Tomatazos por si gustan leerla, estoy escribiéndoles de cómics a los amigos de Smash, además de nuestras colaboraciones en Canal 22 y por supuesto con mi carnal Christophe ahí en su canal. Ya estamos preparando todo el asunto para poder hacer ya los nuevos videos de preguntas y respuestas. Ya vienen, no se desesperen y ¿qué más? Pues también andamos en TikTok haciendo ahí algunos tops y mini críticas de un minuto por si ustedes son usuarios de esa plataforma y también quería comentarles que bueno me preguntan mucho por toda la colección que tenemos aquí arriba y también en la parte de abajo aquí en la casa que haga un video. Estamos pensando en cómo armarlo, pero mientras si ustedes se dan una vuelta por el Instagram, ahí les estoy mostrando eventualmente pieza por pieza, cosas que me parece que a lo mejor les gustaría a ustedes darle un vistazo, pues ahí les estoy subiendo cómics muy viejos de los 70s, 80s, incluso algunos más antiguos, otros no tanto, además de algunas ediciones especiales de películas y demás. Pero bueno, eso es todo en esta ocasión, por lo pronto muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.